Ya sabes que tienes diabetes, tienes que cuidar tu piel. Sí, entiendo, se ve seca. Mira, Goicochea Diabetex es especializada en piel de personas con diabetes. Su fórmula otorga una sensación refrescante que alivia la tirantez de tu piel y la protege con humectación profesional. Goicochea Diabetex, para muchos diabéticos, su crema ideal.